El billete argentino de 500 pesos, con la conocida imagen del yaguareté, fue elegido como el mejor del mundo entre los emitidos en 2016 y obtuvo por ello el premio Nexonum de España, según informó el Banco Central. En un comunicado, el Ente Monetario Nacional puntualizó que, en los dos últimos años, la nueva familia de billetes de animales autóctonos ha obtenido diversos galardones internacionales. Además del premio Nexonum, el billete de 500 pesos recibió el premio Latinum al mejor billete latinoamericano 2015-2016 y en 2017 fue elegido entre los cuatro mejores billetes del mundo con el segundo puesto compartido otorgado por la International Banknote Society, que premió el mérito artístico, el diseño y el uso del color y medidas de seguridad.